HCH sucesos Después, se confirmó que el cuerpo sí pertenecía a Lidia Yamilet López Ramos, de 34 años de edad. Se confirmó que fue asesinada y luego enterrada. Su cuerpo fue llevado por medicina forense a la capital industrial, donde será autopsiado. Sin embargo, la policía continúa realizando operativos policiales y de tránsito en la zona de Puerto Cortés y Omoa. Su misión es tratar de erradicar la delincuencia, el vandalismo y los asesinatos en esta zona del país. Así lo informó el clase 1 Miguel García. Así es, es la misión que se nos ha encomendado, especialmente todos los que formamos parte de la UDEP número 5, tratar en lo mejor posible, ¿verdad?, dar una respuesta oportuna, una respuesta positiva a los requerimientos de la comunidad. Y así mismo, pues, invitamos a la sociedad a que, con confianza, se acercan a las oficinas de la Policía Nacional a reportar oportunamente, a denunciar oportunamente, a fin, ¿verdad?, de que nosotros podamos garantizar la paz y la tranquilidad aquí en el pueblo porteño. En otro orden de noticias, el dengue sigue teniendo alertadas a las autoridades de Puerto Cortés. En la semana 5 del 2020, se reportaron 43 casos, 8 casos más que en la semana 4. Autoridades médicas de la zona, representadas por el doctor Luis Alonso Monge, explica por qué están aumentando los casos. Bien, recuerde que somos una zona endémica, tenemos todas las condiciones propicias para que mantengamos la problemática de este vector. Recuerde, aquí hay bastante humedad, el clima, entonces, y de repente, aunque la población ha cooperado, pero deberían de mantener puntualmente el control de los criaderos en todos los que son sus predios, con el fin de evitar de que se sigan reproduciendo los zancudos. Si no tenemos criaderos, no va a haber posibilidad de que la zancuda deposite los huevecillos y que vayan a haber larvas, entonces, no va a haber zancudos. Nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa.